La aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica fue un tema que trató y cuestionó durante la humilidad de este domingo de resurrección. El obispo de la diócesis de San Cidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, indicó en primer lugar que las parejas ya no quieren tener hijos y utilizan un sinnúmero de métodos para ello. Comprometámonos a dar testimonio de nuestra fe cristiana en esta sociedad prácticamente pagana de Costa Rica. Comprometámonos a dar testimonio, por ejemplo, a favor de la vida y a evitar tantas formas de muerte que hoy día se practican en este país. Porque se están matando personas, primero porque no nacen los hijos, porque no queremos tener hijos, porque se tiene el mínimo de hijos y Costa Rica está bajo cero en el índice de natalidad, bajo cero. Y por otro lado, se están matando los embriones con tal de tener un hijo por medio de la fecundación in vitro. Porque se están matando los hijos que no nacen, se están matando los hijos en el vientre de la madre, se están matando los hijos aceptando técnicas como la fertilización in vitro, que claramente la iglesia ha dicho que es una forma de matar embriones humanos. Pero hay gente que con tal de tener un hijo está dispuesto a matar quién sabe cuántos embriones. Y lo peor es que esas personas dicen somos católicos, somos cristianos. No, tienen que saberlo que no lo son. Monseñor también indicó que los católicos tienen que dar testimonio de la fe y que en nuestro país no se presentan hechos violentos como el que ocurrió el Domingo de Ramos en Egipto contra los cristianos. Y en Costa Rica y en el mundo hoy día se necesitan testigos claros de la resurrección de Jesucristo. Y gracias a Dios en medio de tanta persecución de los cristianos en el mundo, porque están siendo perseguidos en cualquier cantidad de países del mundo hoy día y están muriendo cualquier cantidad de cristianos hoy, mucho más que en los orígenes de la cristiandad. En medio de esa persecución, esos cristianos están dando testimonio de que creen en él y que por él están dispuestos a morir. Dijo que aquí se va en paz a la iglesia y sin temor en que en cualquier momento coloquen bombas. Hace poquito aquí en Egipto, todos lo oímos, ¿verdad? La triste noticia de la explosión de bombas en dos iglesias coptas cristianas allá en Egipto con cientos de personas que murieron. Hay que recordar que esas personas fueron a la iglesia sabiendo que en cualquier momento les podía pasar eso. Ustedes piensan que fueron así como nosotros hoy y que de un momento a otro aparece ahí con bombas, en fin, que hace una explosión de un momento a otro. No, no, eso para nosotros sería una sorpresa. De ahí que hizo un llamado a la población a que reflexionen sobre todos los hechos que están pasando. Y tenemos que dar testimonio de la verdad y tenemos que dar testimonio de la justicia y tenemos que dar testimonio de la caridad y la misericordia tal como el Señor nos lo enseñó. Gracias.